¿Cómo funcionan los servidores de Team Partai Kun 2? Pues como vemos, si nos vamos al apartado aquí del juego nos dirigimos a la parte de abajo vemos un... una extensión que dice servidores le damos a la flechita y nos aparece todo esto aquí como vemos dice servidores privados que tiene un precio de 100 Robux es decir, los servidores se rentan por mes en 100 Robux así que pues eso es para tomar en cuenta y como vemos aquí dice crear servidor privado si le damos en crear, como les digo, pues nos va a cobrar 100 Robux una vez que ya lo tengas creado te va a salir este apartado de tu server o los servers que tienes de tus amigos por ejemplo yo les doy a unirme y esperamos ahora ya que tenemos el server abierto y nuestra partida que podemos hacer pues en primera yo digo que si tu computadora o tu juego va muy lento pues esto sería de gran ayuda ya que al no tener más gente alrededor pues el juego carga menos cosas por lo tanto iría más ruido pero la parte más importante o lo que sirve de más lo que tiene mayor utilidad serían los comandos que podemos utilizar en donde están los comandos que podemos utilizar pues si nos dirigimos a configuración hasta abajo nos aparece esta opción que dice uso avanzado lista de teclas de acceso rápido y comandos de chat le damos clic y hasta abajo, hasta abajo nos aparecen todos los comandos que podemos utilizar tanto en público como en los servers privados estos no los podemos utilizar en partidas públicas únicamente los podemos utilizar en estos servidores privados que puedan hacer pues tenemos el de establecer una hora activar el tiempo dinámico teletransportarte a un jugador teletransportar el jugador a ti o así tenemos más, más, más por ejemplo a ver este sería la cámara libre muchos me han estado preguntando que cómo es que activo la cámara libre pues es este el comando como les digo únicamente se pueden hacer en servidores públicos y ahorita veremos cómo hacerlo aquí están los comandos por si no sabes cómo se ponen pues así son ahora como sabemos pues esto se coloca en el chat le damos aquí al chat y colocamos esta pues la barra el slash según yo no, no, no sé muy bien cómo se llama pero pues bueno está este símbolo colocamos este símbolo y aquí como vemos nos aparece una serie de pues de de comandos ya por así decirlo ya preescritos pero por ejemplo vamos a colocar la hora del día en la noche para esto le damos le ponemos una P una S y escribimos así como dice una A una D una M una I y una N ahora le colocamos el este otro símbolo y le ponemos le colocamos la S con las flechitas nos dirigimos hasta abajo y con la tecla TAB nos va a escribir lo que ya existe en el comando si no lo queremos escribir todo completo pues con la letra TAB se sobreescribe el comando que ya tenemos ahora ya que tenemos esto escrito aquí le vamos a colocar en el número la hora que nosotros deseemos por ejemplo si es la noche pues le vamos a colocar el 0 pero bueno yo voy a copiar esto aquí nada ya se murió voy a volverlo a escribir y le colocamos el 0 como vemos pues el 0 es de la noche si le colocamos el 1600 sería en la tarde si le colocamos quizá el 300 pues como vemos se mueve el sol hacia arriba que puede ser un 500 el sol se movió hacia acá no sé es cuestión de que ustedes chequen de qué manera les conviene más el sol de este lado que podemos hacer volvemos a activar la barra volvemos a escribir siempre van a ser los comandos o usualmente van a ser con con este inicio como vemos pues este de alofricamp sería la cámara libre le damos tap si no queremos escribirlo y ahora a ver si le damos solo así como vemos no se activa nada esto requiere que nosotros le especificamos a qué jugador le queremos colocar la cámara libre le damos un espacio y colocamos nuestra primera letra de nuestro usuario en mi caso sería la R y como vemos aquí aparece mi nombre de usuario lo coloco con tap y ya me aparece y ahora si le doy enter y como vemos ahora si ya me sale que con la letra con la tecla shift más P se me activará la cámara libre y como vemos pues ya se activó la cámara libre si es que por ejemplo quieres hacer cinemáticas y esto va muy rápido pues con la letra shift lo que harás será pues hacer la cámara más lenta si le dejo de presionar shift como vemos la cámara se va más rápido con la ruedita del ratón como haremos lo que haremos será ampliar como que el rango de visión como vemos se hace zoom y se hace como que una ampliación de lo que podemos ver así que pues bueno vamos a salirnos de nuevo de esto de nuevo nos salimos con shift más P ahora que otro comando podemos de los más comunes hacer sería pues el el de la velocidad que para esto bueno colocamos de nuevo la barrita y le colocamos pues lo del inicio que es la P la S la A la D la M la I y la N colocamos la otra barrita y aquí colocamos una S como vemos aquí nos aparece set mod speed o bueno como se diga en inglés le damos en subimos el comando si o si no lo escribimos vamos a escribirlo así la E la T la M la O la V la E la S la P doble E y la D vamos pues igual con este comando si así lo ponemos no nos va a dar nada le tenemos que especificar a quien entonces volvemos a darle un espacio colocamos nuestro nombre y ahora nos va a pedir que velocidad nos va a dar nos vamos a armar por ejemplo en este caso tenemos una velocidad de 100 si le ponemos por ejemplo 10 vamos a ir demasiado lentos es decir bajamos menos de lo que teníamos si le colocamos una velocidad de 100 pues iremos a la velocidad normal que teníamos si le colocamos la velocidad de por ejemplo 500 ahora iremos pues más rápido de lo que realmente caminamos normal se supone que iríamos 5 veces más rápido si le colocamos por ejemplo 1000 ya sería 10 veces más rápido y bueno como les decía si queremos regresar a la velocidad normal pues únicamente le colocamos el número 100 ahí está como les decía pues tenemos más comandos en lo que es en este apartado tenemos aquí todos los comandos que podemos utilizar no son muchos pero pues esos tres que les mencioné son los más los más comunes los más básicos a utilizar así que pues bueno así es como básicamente se sacan los comandos como les digo únicamente se pueden servidores privados el valor o el costo que tiene serían 100 robots por mes así que pues bueno eso sería a consideración y pues bueno eso sería todo por el video de hoy y nos vemos en un siguiente video chau Gracias por ver el video.